Hola chicos, hoy les saludo desde el cuadrilátero, desde este ring de boxeo, ay Dios mío, se supone que me voy a convertir en una boxeadora, la verdad yo no sé si lo logre, eso de dar golpes me parece hasta divertido, pero recibirlos y más, si es de una mano bien grande, ay por Dios, me da un poquito de susto, vamos a ver cómo me va. Bueno y les cuento que estoy con Alexis, él lleva 7 años en todo este cuento del boxeo, pero cuéntanos cómo empezó ese amor por el boxeo. El amor por el boxeo empezó aproximadamente cuando yo tenía 9 años, mi mamá me regaló unos guantes y a mí me gustó mucho y pues de hecho tenía mi boxeador favorito, que era Mike Tyson. ¡Hey! Cambio de ejercicio, vamos, recojo y tiro. Como ven, él en este momento está en clase y más adelante va a ser también mi entrenador, entonces te gustaba dar golpes como Mike Tyson, ¿y noqueabas a muchos para dar? Pues noquear, noquear no, pero sí peleaba bastante. Bueno cuéntame, te ha tocado entrenar a muchas chicas porque yo veo que aquí hay muchos hombres pero también hay chicas. Sí claro, por supuesto, a la samba le gusta bastante lo que es este tema del boxeo y he tenido la oportunidad de entrenar a muchas chicas, de hecho hay algunas que lo hacen muy bien. Bueno Alexis, ¿y tú estarías dispuesto a entrenarme? Claro, por supuesto que sí, ¿por qué no? Te cuento algo, yo soy medio floja. No, no, no. A mí me gusta dar golpes. Para que te expires ahí, de hecho tengo una pantaloneta de Mohamed Ali para que entrenes. Ah, bueno, yo ya la doy por ahí y de color nada, ¿no? Ahora que la vean, no tiene nadita de color. No, es una sorpresa. Bueno y ya con mi pantaloneta de Mohamed Ali estoy preparada, listísima para empezar mi entrenamiento. Aquí tengo la pesa también, vamos a ver en qué categoría estoy, si soy peso pluma, si soy peso gallo, vamos a ver qué categoría soy y ustedes en casa por favor crucen los dedos, se los pido para que esto no se me caiga. Listo, profe, ya estoy lista, vean con la pantaloneta de Mohamed Ali, te queda bien, te queda bien, hagamos la lucida. ¿De una? Bueno, a la báscula pues, a ver en qué categoría estamos. Exactamente estamos en gallo. ¿Soy gallo? No vaya a decir el peso, solamente le voy a contar algo, estoy pensando más que las moscas y que las plumas, pero los kilos no los rígamos. Bueno, profe, vean, sé que me peleo, sé que le doy golpes a esto. Bueno, listo, perfecto. Ahora vamos a aprender lo que son los golpes clásicos del boxeo. Eso es, con más rapidez, más explosividad, vamos, ya. Hey, pega duro esta mujer. Eso es por los guantes. Allá en casa como si le estuvieran pegando al marido. No, mentira. Perfecto, vamos a aumentar dos golpes más. Esos golpes llaman cruzados. Listo. Cruzado izquierda y cruzado derecha. Con mi guardia, adelante, atrás, y luego lo hago como saltadito, ahí, en punta de pie. Ahí. Cuando vas a tirar los golpes, paro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y sigo, perfecto. Vamos, ya. Cuando quieras. Eso es, muy bien, Alejita. Uy, profe, el entrenamiento estuvo duro. O sea, que me está preguntando cómo me sentí, pues me sentí duro, duro. Me sacó la leche, pero la pelea estuvo más dura, ¿no? No, pues yo la verdad la vi un poquito como que no, pero sí. Finalmente me convenció, tiene futuro. Bueno, usted me tenía fe. Sí, claro. Sí. Una pequeña fe, pero pues siempre se me... Una fe por acá muy remosa, pero me tenía fe. Es que, ¿sabe qué pasa? Yo puse harto fe a lo que usted me explicó. Eso me di cuenta, que es una alumna muy disciplina. ¿Aplicada? Muy aplicada. Y en esta esquina, la mulata de plata. Y en esta otra, Manuela, el rayo Manuela. Así es de que deseo una pelea limpia, por favor. Golpes válidos del ombligo para arriba. Nada de golpes de conejo. Así es de que ustedes saben lo que hay que hacer. ¿Listo? Salúdense. Y quiero una pelea limpia, por favor. Bueno, entrenador, cuando usted me la presentó, a la mano esta que pega duro, me dio miedo. Yo me iba a tirar. No, yo pensé que tú te ibas a bajar, pero menos mal que te bajaste los pantalones y hiciste las cosas tal y como te lo enseñamos. Y le di duro. Sí, bastante. Se llevó sus buenos derechazos. No, entrenador, usted me va a ahogar después de todos los golpes que me han dado. ¿Para qué coja aire? ¿Para qué coja aire? Vamos. Oiga, Manu, pega duro. Usted me puso a la que pega más duro. No, 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 pero así es el boxeo, te toca a personas muy buenas. Es mejor pelea a una persona buena que a una mala. Bueno, yo me lo voy a medir pues al segundo asalto, pero si llego mañana a hacer las notas con un ojo morado, no me vayan a decir nada. Es que esto de ser boxeadora, créanme, es cosa de machos. ¡Suscríbete al canal!